Reflexionando para ser mejor hoy y todos los días. Qué difícil, pero qué súper difícil es liberar a los necios de las cadenas que veneran. Y especialmente cuando aquellos necios son, pero tan empecinados en venerar lo imposible, en venerar lo inalcanzable, en venerar lo irreal. Que tratar, tratar de liberarnos de esas cadenas se torna prácticamente imposible. Ustedes, amigas, amigos, siempre que vayan a liberar a un necio de esas cadenas que veneran. Necesitan poner todo su empeño, toda su sabiduría para poder quitarles a los necios esas ideas de que están venerando a algo imposible.